La mujer en Nicaragua cada día es más vulnerable, así lo alega la activista Elia Palacios, quien asegura que el contexto que enfrenta el país ha profundizado el femicidio en Nicaragua. Lastimosamente y desgraciadamente tenemos un estado que no le importa la vida de las mujeres. Las mujeres acuden a la policía, son revictimizadas, no les atienden, miran la violencia como un problema que se puede resolver de la manera más simple, o sea, la minimizan y no ven más allá, ¿verdad? De que tratan de los casos llevarlos a mediación y otros que ni siquiera dan a mediación, sino que simplemente ni siquiera está ese documento, sino que más bien hacen como acuerdos verbales que no quedan escritos ni reportados, porque al estado lo que le interesa es invisibilizar. Prueba de ello fue la reforma que sufrió la ley cuando invisibilizaron el femicidio en el ámbito público. Otra de las cosas fue cerrar las comisarías. Familiares de mujeres víctimas de femicidio alega que en Nicaragua no hay una verdadera justicia en temas de femicidio. Yo he venido luchando por un sentido de justicia, mi hermana fue atrasmente asesinada, como te digo, mi familia ha sobrevivido a este dolor, los niños, quedaron dos niños en la orfandad, y también nos cuestionamos nosotros como familia, los derechos de la víctima son enterrados junto con ella. Yo he luchado por que se mantenga una sentencia firme, por una condena justa, porque no se trata de que, a ver, cometí semejante delito, me porto bien, o sea, eso pienso que es la conducta de un psicópata, y salgo libre como que nada ha pasado. Y la muerte de mi hermana, los niños que quedaron en la orfandad, que nunca más van a volver a ver a su madre. También vemos que aquí son violentados los derechos de esos niños a crecer al lado de su madre. Noticias 12, Teresa Reyes.